La idea fue realizar un robot, lo denominamos ETPNator. En ello, bueno, están aplicando todo lo que aprenden desde primer año hasta sexto año, ya que acá en este colegio tenemos talleres de informática, talleres de programación, electrónica, electricidad. El desafío fue bastante bueno porque tuvieron ya su premio también, digamos. Así es. Entonces, miren, el comienzo fue bastante interesante ya que tuvimos que pedir colaboración tanto a tercer año, sexto año, primera, segunda división, porque se armó en forma artesanal, es un robot de papel, luego se hizo un proceso, digamos, de cartapesta se llama, y tuvimos la colaboración de varios profesores, en este caso el área artística que también nos dio una mano con lo que sería la parte estética del robot. El día lunes estamos viajando a Tucumán a un encuentro, técnicamente es el nombre del encuentro, en donde se encuentran todas las escuelas técnicas que han presentado trabajo de robótica. Digamos, robótica no es robot, sino que son todos los trabajos que se pueda programar y que se pueden llevar automáticamente. Bueno, eso lo están haciendo acá los chicos con los profesores trabajando con plaquetas que se van programando y pueden hacer trabajo para cualquier equipamiento o maquinaria, como sea un tractor o algo que sea automático, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.